Por todo lugar y donde todos los brujos, que Dios me perdone por eso, porque yo me arrepiento de eso, ¿verdad? Pero en toda parte que a mí me decían, vea tal persona, le va a decir a usted a dónde está ella. Toda parte fui. Y nada, nada, y nada. El recuerdo de Ania Arce Martínez permanece intacto en la mente de su madre, doña Aida, y la esperanza de que vuelva, también. Ay, yo la extraño tanto cuando hago una comida, que en Semana Santa, el de la madre, para diciembre, todas esas cosas, que uno hace comidas y que a ella le gustaba tal cosa. El día que ella se perdió, yo había hecho frijoles blancos con cerdo, y todavía en la mañana ella desayunó con... lunes, se perdió ella un lunes. Y ella... desayunó con una tacita de frijoles, no me acuerdo. Tan frescos están los recuerdos que esta mujer, vecina de la Rita de Pocosí, conserva la ropa de su hija, desaparecida desde hace 19 años. Su vestido de 15 años. Y este otro, con el que fue una entrevista para un trabajo, en una oficina de abogados. En esta calle sin salida, muy cerca de la Corte Suprema de Justicia, en San José, se encontraba la oficina de abogados, en la que elaboraba Ania Arce Martínez. El 20 de febrero de 1989, y como lo hacía todos los días, salió de acá a las 5 de la tarde, y se encontraría con su hermana para matricularse en un colegio nocturno. Por eso se detuvo en un teléfono público cercano para llamarla y ponerse de acuerdo. Pero después de eso, nunca más se supo sobre su paradero. Apenas tenía 22 días de trabajar en el bufete cuando se dio su desaparición. A aquel teléfono público del que llamó a su hermana, llegó un hombre en una motocicleta. Un zapatero vecino del lugar lo observó todo. Fue quizás el último que la vio. Lo que vio es eso, que ella estaba ahí esperando como el bus, que siempre se montaba ahí, cuando llegó ese en la moto. Y habló con ella, y le traía un casco puesto, y el otro aquí, y entonces dice que se quitó el casco y le dio el que traía, y él se puso el que traía aquí. Entonces por eso el zapatero lo vio que tenía el pelo canoso. Entonces él se imaginaba, seguro es el papá. Ella se montó y se fueron para el lado de San Pedro. ¿Quién sería ese misterioso hombre de pelo canoso que se llevó a Ania, de 16 años en ese entonces? Una descripción más detallada del testigo permitió orientar las sospechas a un hombre en específico. Gruesillo y bajo, un poco bajo. Eso es todo, y que con ropa grisilla, así como manchada de cemento. Un hombre que en aquel tiempo apenas pasaba los 42 años con esas características, conocía a Ania por cuestiones laborales. Él llegó a ese lugar a hacer algunas reparaciones, y luego los testigos ven como ella aborda una motocicleta en que él viajaba, y luego de ahí ya no se vuelven a ver. No se vuelve a ver la muchacha, y entonces ahí sí nos suena sospechoso, y empezamos a hacer la investigación ya en serio para ver qué era lo que estaba sucediendo con ese primer caso. Y es que ese era apenas el primer caso en el que el nombre de este hombre sonaría como el del sospechoso de la desaparición de una mujer. En la desaparición de tres mujeres más, y en la muerte de una, él es el único sospechoso. A su criterio, ¿él es el responsable de la desaparición de estas mujeres y posible muerte? Yo diría que sí, en el caso de las mujeres desaparecidas y en la muerte de una, yo diría que policialmente él tiene responsabilidades en esas desapariciones y en esa muerte. A pesar de esa afirmación, en los cinco casos, incluido el de Ania, no hay ni una prueba que lo ligue. Había una persona desaparecida, habían dos, tres, cuatro personas desaparecidas, pero no teníamos el cuerpo. El hombre pudo librarse de todos los casos, excepto de uno, un sexto caso. En junio del 2002 asesinó a una joven a la que pretendía y ante su rechazo la emprendió contra ella y su novio. El muchacho quedó lisiado. Por ese hecho ocurrido en Patarrá, al hombre lo sentenciaron a 50 años de prisión. En este caso no pudo evadir ninguna responsabilidad, pues muchos lo vieron cometer el crimen. Pero en los demás casos o lo ha negado o ha callado. Ese silencio atormenta a doña Aida, quien a veces en las madrugadas se despierta y le pide a Dios que le revelen sueños. ¿Dónde está su hija? Yo me siento en la cama y digo yo, Dios mío, si Janita está muerta, que tuviera yo algo, que Dios me iluminara, que... Pero nada, nada. Ni me sueño ni nada, nada. En aquel tiempo, Ania vivía en el sector de Moravia. Años después, doña Aida decidió regresar a Pocosí, quizá huyendo de la realidad. El caso de Ania Arce en 1989 fue el primero. El de Ana Patricia Navarro en 1991, del cual hablamos en nuestra primera entrega, el segundo. Pero fue hasta la desaparición de Liliana Chavarría en 1998, que la policía se dio cuenta de que podía estar ante un nuevo asesino en serie, un nuevo psicópata. En nuestra tercera entrega conoceremos la trágica historia de Liliana, a quien desde hace 10 años se la tragó la tierra.